Los querubines son considerados ángeles que forman parte de los coros celestiales y su importancia radica en que son los encargados de recordarle a la humanidad la gloria divina. Además, los registros hebreos mencionan que los querubines son seres seleccionados para la alabanza celestial. El día de hoy hablaremos de ellos. Si quieres más videos de otra raza de ángeles, recuerda compartir el video y dejar tu like. La meta es de mil likes. Sin más que decir, comencemos. Los querubines son considerados un tipo de ángel que se encuentra dentro de la categoría de los nueve coros celestiales y también son considerados guardianes de la gloria de Dios. Su desplazamiento es muy rápido. Se dice que estos van y vienen como si fueran relámpagos, tanto que se comparan con los mismísimos relámpagos. Por su parte, según los católicos, los querubines forman parte del segundo coro celestial y su principal función es la de alabar en todas sus manifestaciones al propio Dios, además de recordar a la humanidad la gloria divina. También se dice que para poderlos ver se requiere tener un estado espiritual muy elevado. En el lenguaje popular se le dice querubín para hacer referencia a que la persona es joven y que posee una gran belleza y con aspecto humano, por supuesto. Aunque hay quienes dicen que no es así, porque en el apocalipsis se cuenta como San Juan, durante una visión, vio como cuatro querubines servían el trono de Dios y este los describía a cada uno de forma distinta. El primero lo describe como una criatura con el rostro parecido al de un águila, el segundo tenía el rostro de toro, el tercero era el único que tenía rostro humano, como el de un hombre, y el cuarto tenía el rostro de un león. Los cuatro tenían cada uno tres pares de alas. Es por esta descripción que la teología cristiana dice que los querubines representan a Dios a través de la fuerza, por el toro, del amor por la imagen del hombre, del poder por el león y de la sabiduría por el águila. El nombre querubín proviene del hebreo donde significa angelito y su etimología proviene de la palabra karob, que significa cercano. Es por ello que dicen que los querubines son ángeles cercanos a Dios. Para los cabalistas, querubín es una palabra que proviene del hebreo y está asociada con un grupo de ángeles que están vinculados a su vez con la palabra séfira, que significa vigilantes, por lo que se dice también que son los querubines los encargados de cuidar y vigilar el Edén perdido. Los querubines son considerados guardianes de la luz y las estrellas. Estos no están en el plano de la realidad humana, pero su divina luz logra filtrarse por el cielo para, de esta forma, tocar la vida de cada persona. Estos querubines son considerados parte de la orden de los ángeles, pero existen quienes piensan que estos son seres que deben tener un nivel más alto, aunque ellos están considerados dentro de la primera jerarquía de los ángeles. Curiosamente hay personas que piensan que todo esto me lo invento y que esto no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Por tanto, pasemos a ver directamente dónde están los querubines en la Biblia. Los querubines aparecen en la Biblia, y para ser exactos, aparecen 92 veces. En la primera de ellas es en el Génesis 3.24, y allí se explica cómo Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, y decidió colocar en la entrada oriental a los querubines, y de esta manera conseguir cuidar el camino al árbol de la vida. En el libro del Éxodo también se menciona a los querubines, en este caso aparece más de una vez, en el 25.10.21, en el 37.79 y en el 37.79. Se cuenta que en el desierto se construyó un tabernáculo, y en los enseres que se encontraban allí existían unas figuras que representaban a los querubines en el arca. En ambos extremos se encontraban un par de querubines, los mismos eran de oro, y sus rostros se miraban el uno hacia el otro, y las alas estaban levantadas hacia arriba, dando la impresión de que cubrían de forma protectora la cubierta. En el Éxodo 26.1.31 y en 36.8.35, se cuenta cómo en el interior de la cubierta habían unas cortinas que dividían el santo del santísimo, y éstas tenían bordadas las figuras de querubines. La descripción física de los querubines también aparece en la Biblia. En ella se borra la posibilidad de que éstos fueran figuras grotescas como monstruos. Por el contrario, éstos aparecen como figuras muy refinadas que tenían una forma humana muy angelical. Su belleza era muy gloriosa y hecha con mucho detalle. Pero realmente, posteriormente, según las visiones de Ezequiel, vemos que su apariencia es de todo menos atractiva o atrayente. En Hebreos 9.5, se cuenta cómo el apóstol Pablo menciona que los gloriosos querubines cubrían con su sombra la cubierta propiciatoria. Se dice que la realidad era que los querubines estaban allí por la presencia de Jehová. También podemos saber de ellos en Samuel 4.4, Samuel 6.2, donde se dice, David se levantó y fue con todo el pueblo que lo seguía a Bala, de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre, el nombre del señor de los ejércitos que está sobre los querubines. En Salmos 81, Salmos 99.1 y por supuesto en Apocalipsis 4.6, donde se dice, delante del trono como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. En la Biblia, específicamente en el libro de Ezequiel, es donde se relatan más historias de los querubines, además de redactar varias visiones en donde se vieron a estos angelitos, un tanto distintos a como los conocemos actualmente. Iniciemos con el versículo 1.5.28, donde se les deja de llamar ángeles y se denominan como criaturas vivientes, y ya para los versículos 9.3, 10.1.2 y 11.22, se hace referencia a estas criaturas vivientes y se les asigna el nombre de querubines. Un poco más adelante, en el versículo 28.11.19, cuenta la historia de cómo Dios le dice a Ezequiel que se levantara, que una endecha acerca del rey de Tiro, y le dice que la va a identificar al ver un glorioso querubín cubriente que estuvo una vez en el Edén, el jardín de Dios, pero que este profanó y por tanto fue despojado de toda su hermosura y fue reducido a las cenizas que están en el suelo. El Señor le ha dicho, tú eres el querubín, ungido que cubre, y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar, en medio de piedras de fuego te paseabas, estuviste exento de falta en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti. Yo te pondré como profano fuera de la montaña de Dios y te destruiré, oh querubín que cubre. En los capítulos 1 y 10 del libro de Ezequiel se hace la descripción gráfica de cómo eran estos seres vivientes. Este cuenta que habían 4 querubines sirviendo el altar de Dios, y cada uno de ellos tenía un aspecto distinto, y cuentan cómo eran sus rostros de hombre, de buey, de león y de águila. Ezequiel los describe con una forma muy interesante. Estas cuatro formas tienen su primera base en la Biblia, en una visión del profeta Ezequiel en la que se describe a estos cuatro vivientes. Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente, tenían forma humana, tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno, sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey, y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, las de los cuatro, sus alas estaban unidas uno con otro, al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Ezequiel 1 5 10 Ezequiel 1 5 10